En la décima posición encontramos la película A cualquier precio, de 2012. En el puesto número 9, tenemos la película Malditos vecinos, de 2014. En el número 8, El chico del periódico, la película de 2012. En la séptima posición encontramos la película Derby Stallion, de 2005. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Noche de fin de año, la película de 2011. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Airstrike, de 2007. En el puesto número 4, tenemos la película High School Musical, de 2006. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al Siempre a mi lado, el filme estrenado en 2010. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película Cuando te encuentre, de 2012. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, 17 otra vez, la película estrenada en 2009. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayudarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima. Muchísima